Hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Natucci para los que no me conocen y tercer tema de tu artista favorito porque no me van a conocer ¿no? FIAW, que tengo miedo a pronunciarlo mal FIAWBO, cadenas de oro así que nada comencemos ya mismo con este vídeo FIAWBO, cadenas de oro así que nada comencemos ya mismo con este vídeo acción ahora no hay dónde correr un poco puedo esconderme pero qué es esto tío aunque vos que tiene por favor y arrancar mi piel quien desearía crecer cuando se acabe y no quede miel si en la niñez está el bien ser mayor te pervierte muy cierto muy real lo que está diciendo ser mayor es una caca chicos así sin más que decir nada más lindo que seguir siendo niños con esa inocencia menos problemas realmente cuando éramos niños queríamos ser grandes yo no sé qué teníamos en la cabeza me parece culpable pero rendirme nunca fue mi condición si lo que siento no es eterno me llevo en directo a los infiernos a quién importa mi vida vacía sé que nadie recordará mis melodías yo no hice nada importante un caramelo y tú un diamante qué carajos qué pasó acá este cambio de voz tan brutal no no que tiene no sin palabras estoy shockeada aprende a amar a cada una de mis imperfecciones y no seguir la sociedad con sus putos patrones si las sonrisas valen más que su dinero pero sé que el mundo siempre sacrifica los primeros todos en busca de belleza y perfecciones y en lugar de la humildad practican las humillaciones tenga que siga y que cometa sus errores y lo vea y que lo sienta y lo crea persiga lo que desea el mundo seguirá su curso aunque tu corazón no quiera amar no tiene frontera esta vida es tan saquera necesito tu voz arre otra vez la voz argentina volvía no es que es increíble no tengo nada que decir porque todo lo que está diciendo la letra es muy cierto un fabuloso solo quiero disfrutar de la vida y que vengan si quieren si no que me escriban no si es lo que quiero yo lloro tranquilo si me cierran salidas de un salto despego y me voy para arriba yo si no quiero el dolor yo no quiero cadenas aunque sean de oro prefiero pobre con un coco mirando los loros si siento amor es por la tierra y sale por los toros lo que veis es artificial entre tanto decoro soy de jugar porque jamás perderé al niño más con las cenizas porque me falta el cariño somos la base y los esclavos de este gran diseño pero ninguno de nosotras seremos dos sueños he despertado pero no parece un sueño ayer me calenté quemando mis cuadernos los malos ratos no consigo retenerlos cada momento de plenitud lo siento eterno a tu lado y a mi lado no, que increíble chaval que tengo para decir a ver increíble voz increíble el vídeo la letra a ver una base espectacular no tengo más nada que decir todo lo que ha dicho es tan cierto me super super encantó la voz de él no sé su nombre verdadero no tengo más nada que decir chicos déjenlo en los comentarios si quieren que siga reaccionando a él que no lo voy a pronunciar porque tal vez lo estoy pronunciando mal no sé cómo se pronuncia increíble maravilloso me super encantó realmente un fin de semana con tres artistas espectaculares que no conocía que me re sorprendieron wow nada para decir nosotros no volvemos a encontrar en un próximo artista favorito pero hasta entonces no deje de sonreír y disfrutar la vida bye no